Y este es un merengue sabroso Hey mi perrito, mira esa niña Hey mi perrito, mira esa niña Está bien buena y me fascina Está bien buena y me fascina Hey mi perrito, ¿y quién es ella? Hey mi perrito, ¿y quién es ella? A mí me gusta como coquetea A mí me gusta como coquetea Hey mi perrito, mira esa señora Hey mi perrito, mira esa señora Es muy bonita y anda sola Es muy bonita y anda sola Hey mi perrito Hey mi perrito, mira esa niña Hey mi perrito, mira esa niña Ella parece una princesita Ella parece una princesita Hey mi perrito, ¿y quién te gusta? Hey mi perrito, ¿y quién te gusta? Me gusta ella, me gusta ella Me gustan todas, quiero bailar con todas Yo quiero, yo quiero bailar con ella Yo quiero bailar con ella Yo quiero, yo quiero robarle un beso Yo quiero robarle un beso Yo quiero, yo quiero tocar su cuerpo Yo quiero tocar su cuerpo Yo quiero tocar su cuerpo Tocar su cuerpo A ella, a ella le gusta el bombazo A ella le gusta el bombazo Hey mi perrito Oye mi perrito, este es el bombazo Oye mi perrito, este es el bombazo Mira mi perrito, este es el bombazo